¿Alguna vez pensaste que existen muchos tipos de amistad? Tenemos pruebas de ello. Puedes tener una amiga que siempre busca lo mejor para ti, o incluso alguien un poco inusual. El océano es amigo mío. O un amigo que te contagia su curiosidad por todo. Algunos amigos son guardianes, como un tigre, y otros simplemente no pueden dejar de hablar. ¡Yo soy el poderoso! ¡El simpático! ¡El indestructible Mushu! Está ese amigo sabio que nos enseña a adaptarnos a cualquier situación. Y hasta a veces tenemos un grupo con dos amigos opuestos. ¡O muchos más! Lo importante es que siempre estarán para apoyarte. En las buenas decisiones y también en las malas. Porque incluso cuando te equivoques estarán para cuidarte. Y no dejar que nada malo te pase. Salvo que sea por unas risas. ¿Con qué amistad te identificas más? Recuerda, cualquier momento es mejor con amigos. ¡Momento Disney Princesa!